Buenos días, doctora. Buenos días, chicos. Un gusto estar de nuevo con ustedes aquí en el programa. Y en el día de hoy quiero hacer un poco más de énfasis de algo que habíamos tocado la semana pasada como por encima, y es el tema de cómo trabajar la cuarentena con los niños, porque definitivamente es uno de los desafíos que parecen más fuertes en las familias. Entonces, quisiera comenzar aclarándole a las personas que los niños, independientemente de su edad, sí comprenden la situación. Ahora sí se la explicamos bien. Entonces, si sabemos explicarles la situación de una manera sencilla, porque ellos ya desde el colegio empiezan a hablar del concepto de virus, que un animalito chiquititico que no alcanza a saber, y que se puede entrar en tu cuerpo, y que te pueda hacer daño. Entonces, por eso todos tenemos que cuidarnos y por eso estamos en casa, porque todos estamos cuidando. Ahora, si hacemos esto, ¿cómo? Si son nuestros niños pequeños, manteniendo contacto visual con el niño, estar seguros de que nuestro niño esté viéndonos, que esté concentrado en nosotros, le tomamos las manitas al niño para que el niño se dé cuenta de cómo está, de que yo también tengo control emocional de la situación, pues a partir de que el niño tenga una comprensión, el resto del proceso va a ser un poco más sencillo. Eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Entonces, empezar por hablar abiertamente con el niño, que cualquier pregunta que tenga, yo pueda respondérsela, porque muchas veces actuamos así y no permitimos que nuestros niños se expresen. Entonces, eso es lo número uno que quiero entrar. Otra cosa que tenemos que tener supremamente clara, los niños actúan como un espejo de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Si yo estoy ansiosa, si yo tengo miedo, si yo estoy con pensamientos catastróficos de acá nos vamos a morir todos, esto se acabó, si esto lo dice la Biblia, esto es apocalipsis, o sea, si yo estoy así, mis niños, mis niños van a estar igual. Entonces, yo tengo, yo como adulto, tengo que tener control de mis emociones, de mi comportamiento y de mis pensamientos. Si yo tengo control de mí, el niño probablemente también lo va a tener. Y esto es supremamente importante que lo tengamos claro. Doctora, ¿cómo reaccionar a la pregunta de ¿no vamos a morir, mami? Esa es una pregunta muy común en este tiempo, en esta situación. Claro, porque además estamos muy bombardeados de información, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a esa pregunta? Hay que decirle al niño la verdad, hay que decirle, mira mi amor, este virus ha contaminado muchas, muchas personas en el mundo, pero solamente una parte pequeña de esas personas mueren. Por lo general, son personas que ya estaban enfermitas o personas que no se han cuidado. Entonces, nosotros vamos a cuidarnos, ¿ok? Y ahí plantearle, si son niños, por ejemplo, como el juego de la batalla de la limpieza. ¿Cómo vamos a compartir a este villano, a este virus? Con la batalla de la limpieza. Entonces, ahí nos va a favorecer, va a bajar los niveles de ansiedad, porque además lo va a ver como algo más cercano a los niños. Y por otro lado, el niño va a colaborar en términos de los hábitos de higiene que tiene que tener, como el lavado de las manos, como el estar tomando agua, como el lavar sus juguetes, porque lo va a entender como una batalla. Hay un villano que es el coronavirus. Y nosotros tenemos un arma poderosa que es la limpieza. Entonces, vamos a combatir a ese villano. Hay otra cuestión. Puede ser que nuestros niños entren en pánico en cierto momento. O sea, no solamente por cuestión de miedo a enfermar o miedo a morir, sino el desespero, ¿no? O sea, si nosotros de grande nos desesperamos de estar encerrados, nuestros niños también. ¿Qué es muy importante para nuestros niños? Creemos los diferentes escenarios en la casa. Es decir, les tenemos un rinconcito para que hagan las tareas. Si ellos no tienen, si no contamos con un escritorio en la casa o una mesa especial para eso, pues entonces en el comedor. Tomamos el comedor como la sala de tareas. Entonces, ahí realizamos todas las tareas que nos envían por el colegio. Pero, además de eso, entonces pensar en el rincón de la calma. ¿Qué es este lugar? O sea, cuando el niño esté desesperado, cuando ustedes lo vean irritado, cuando ustedes vean como que el niño no se halla en el mundo, entonces creamos ese rinconcito que puede tener un cojín, que puede tener un muñequito que le gusta, que puede tener una matita, que puede tener algo que lo relaje, una foto de la playa, algo que le transmita al niño paz, una foto de la familia, un rinconcito de la casa. Entonces, cuando el niño ustedes lo ven, entonces uno no le tiene que decir, ya muchacho, no molestes, que es lo que culturalmente tendemos a hacer. Si no tengo que decirle, mi amor, yo te veo alterado, dime qué te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Darle amor, ahí darle amor, abrazarlo, darle un besito, está bien. Dime qué sientes, descríbemelo. Pero llevárselo a ese rincón de la paz, a ese rincón de la tranquilidad. Lo llevas allí, se sientan, vamos a respirar juntos, profundo, y lo hacen. Pero le damos permiso al niño que sienta la emoción, o sea, que el niño sienta qué es lo que le pasa. Que el niño diga, me siento triste, estoy desesperado, estoy molesto. Que diga qué es lo que le pasa, porque así le damos permiso de vivir la emoción y le enseñamos cómo manejarla. Y el niño ve que yo también como adulto sé canalizar mis emociones y le estoy acompañando en el proceso de poder vivir sus emociones. Los niños necesitan vivir las emociones y saber que yo como adulto le estoy dando importancia a lo que ese niño me quiere transmitir. Bien, correcto. Doctora, ¿se escucha? Sí, Carolina. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, nos gustaría preguntarle, el tema, mientras vayan pasando los días, ¿se irá aumentando posiblemente el, no descontrol, así diría un padre, pero si no, este comportamiento tal vez errático, desesperante, de ansiedad de los niños, ¿qué ir haciendo? ¿Qué medidas tomar cuando eso se presente, que sería casi inminente? Los niños están acostumbrados a estar en las escuelas, en las clases, en el ballet, en las calles y tener un mes trancados. Nuestra cultura es muy liberal, muy abierta en ese sentido. Pues mira, hay una cuestión muy importante que todos los expertos alrededor del mundo de la psicología hemos coincidido y es la cuestión de los horarios, ¿sí? Tenemos que tratar de que los niños tengan los horarios que sean, digamos, más parecidos a lo que era su vida normal. Entonces, pero tenerlos incluso de manera escrita. De tal hora a tal hora nos levantamos, de tal hora a tal hora y desayuno, a tal hora limpieza, o sea, lo de la limpieza es algo indiscutible, ¿no? Y los niños tienen que participar en la tarea independientemente de la edad que tengan. Pero recordemos, tenemos la batalla de la limpieza. Nos puedes ayudar a higienizar tus juguetes, pues ahí le pasan el alcohol, el trapito, él va limpiando, ¿sí? Entonces, pues crearle entonces el espacio de las tareas. Vamos a hacer las tareas que todos los colegios se supone y escuelas están mandando asignaciones de manera virtual. Entonces, ok, mandarle para que las personas puedan hacer sus tareas, los niños puedan hacer sus tareas, después darle su espacio de tecnología que los niños desde luego tienen su espacio de ver televisión, de ver en YouTube un video, de ver películas, de jugar videojuegos. Pero después de eso, entonces, volver a actividades también que incluyan la unión familiar, o sea, cosas tan sencillas como jugar a las mímicas, volver a los juegos de mesa, hacer cosas como teatros familiares, hacer cosas como que pueda lograr unión, sonrisas en la familia, un domino, porque, o sea, desempeñar todos esos juegos, jugar a las escondidas, ¿ves? O sea, son muchas actividades que podemos realizar con los niños, manualidades, que puedan crear historietas, que hagan dibujos, que mantengan contacto con el resto de la familia a través de la tecnología, que puedan llamar a los alumnos, que puedan, ojalá con videollamadas, porque los niños, pues, son muy visuales, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante a través de las videollamadas mantener contacto incluso con sus amiguitos, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo que decíamos, acompañarlos a sus emociones, no decirle, ¡ay, está tranquilo ya! No, darle el espacio y entender que es lógico que ellos vivan en sus sentimientos. Bien, ahí está. Gracias, doctora. Bueno, chicos, y ya finalmente quiero decirle a las personas... ¿Alguna recomendación a modo general, doctora? ¿Alguna recomendación? Sí. Recuerden que si los niños tienen alguna psicopatología de base, o nosotros como adultos, también es muy importante que sigamos en el acompañamiento profesional con su psicólogo o psiquiatra tratante, porque desde luego esta situación es un evento altamente estresante. También recordarles que el Colegio Dominicano de Psicólogos está prestando atención, acá está el mío aquí, está prestando atención y orientaciones a la población en general. Bien. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien, vamos a recordar la pregunta del día a los amigos televidentes y conectamos en este momento con WhatsApp. La pregunta del día es la siguiente. ¿Está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse con el coronavirus? ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. A través de WhatsApp, Francis Georgian. ¿Qué dice la gente?